Mirolava desde pequeña ha sido una niña muy inquieta. Le gusta todo lo nuevo, lo diferente, es muy así echada para adelante, le gustan los retos, es muy perseverante, independiente, Mirolava es muy independiente. Ella lo que se ha propuesto lo ha logrado y la emoción mayor que tengo yo como su amigo es saber de que todas las cosas que ella se propuso hacer, por muy complicadas que hayan sido, pues Dios se las ha permitido. Mirolava es una muchacha que está muy orgullosa de sus raíces. Para ella la música y el baile es algo natural en ella, lo lleva en sus venas, de chiquita eso siempre ha sido lo de ella. Hombre, Miro heredó ese talento de su papá, que más, que yo soy de verdad. Ella sabe que yo siempre, a mí siempre me ha gustado el baile y todo lo que es actividades y eso viene de mí, la sangre de Arianita. Miro, echa para adelante, que pifia a los 70, acuérdate que yo se ve mi afro también, así que te estamos apoyando y echa para adelante, hija.